Hola, soy Cristian de Alianza Artesanal. Vamos a realizar el sorteo por el Día de la Madre, así que esperemos unos minutos a que más artesanas puedan conectarse a esta transmisión. En breve realizaremos el sorteo, mientras esperamos a que más artesanas se conecten a esta transmisión. ¡Gracias! ¡Hola Otilia! ¡Bienvenida! Para este sorteo, previamente se inscribieron muchas personas solamente con su nombre. El día de hoy vamos a realizar el sorteo virtual y el premio es sorpresa, así que solamente la persona que gane se enterará cuál es el premio. También espero que nos pueda compartir el premio a todo el grupo de Alianza Artesanal y a todo el mundo del Bellón. Quedaremos muy expectantes en saber cuál es el premio. Esperemos a que más artesanas puedan conectarse a esta transmisión para comenzar con el sorteo. ¡Hola Fanny! ¡Bienvenida! Aquí les dejo información sobre el taller de Alianza Artesanal. Tenemos más de 80 tutoriales disponibles. Y puedes revisar la lista de tutoriales en nuestro Instagram, arroba taller alianza. Todos los talleres se realizan en grupo privado de Facebook. En los grupos privados de Facebook encontrarás tres cosas. Uno, el video tutorial. Dos, el material didáctico en PDF de apoyo a la creación. Y tres, una sección para compartir la foto de tu escultura. Y nosotros posteriormente emitiremos un certificado de participación. En breve realizaremos el sorteo por el Día de la Madre. Este sorteo es muy especial, sobre todo dirigido para las madres y futuras madres que están dentro del grupo de WhatsApp de Alianza Artesanal. Previamente se inscribieron con un link registrando su nombre. Yo les voy a mostrar más adelante todas las personas que se inscribieron, la lista completa. Hay algunos espacios vacíos y algunos nombres duplicados que tuve que quitar para que todas tengan la misma oportunidad de ganar en este sorteo. En breve realizaremos el sorteo virtual. El premio es un premio sorpresa. Y solamente lo sabremos cuando la ganadora comparte el premio. Lo interesante de este sorteo es que participan artesanas no solamente de Chile, sino también de Colombia y de México. Les recuerdo que vamos a realizar en Alianza Artesanal tutoriales de homenaje a la cultura chilena. Vamos a crear 10 espíritus en 10 tutoriales. Estos 10 tutoriales se van a encontrar en 10 grupos privados a los cuales puedes acceder por $1,000 pesos. Cada tutorial tiene el valor de $1,000 pesos. Puedes comprar el tutorial por separado o en paquete. Tenemos artesanas que han comprado el paquete completo de los 10 espíritus. Tenemos artesanas que han elegido también solo un paquete de 5. ¿Y cuál va a ser la forma de compartir estos tutoriales? Pues tengo programado para mayo compartir 5 de los 10 tutoriales. Y en junio publicar los 5 tutoriales restantes. Los grupos privados ya están abiertos. Las listas de materiales van a ser compartidas durante esta semana. Ya tenemos artesanas inscritas, así que no pierdas la oportunidad de seguir ampliando tu portafolio de creaciones. Les presento los temas que tenemos programadas en Alianza Artesanal para este mes de mayo. El 7 de mayo hemos creado un cerdito. El 14 de mayo, viernes, este viernes a las 6 y 30 de la tarde, crearemos en vivo una pareja de búhos. Esta pareja de búhos la puedes transformar en llaveros, emprendedores, en magnetos, ¿cierto? Así que no pierdan la oportunidad de aprender a crear dos esculturas en un solo taller. Para el día 21 de mayo tenemos programado el taller del perrito de raza Pudul. Lo distinto de este taller es que va a ser un tutorial en sí. El video está terminándose, está en el proceso de edición y va a ser compartido en la fecha programada. La fecha programada es 21 de mayo. El grupo privado ya está creado, ya tenemos personas inscritas, cerca de 20 personas inscritas. La lista de materiales también está compartida. Y además de ser un tutorial, pues lo interesante de este tutorial es que no solamente vamos a crear un perrito, sino que vamos a crear dos perritos, los dos perritos que pueden ver en pantalla. Vamos a aprender a crear un perrito Pudul, y en este caso dos perritos Pudul, con técnicas diferentes. Para el 28 de mayo vamos a crear una llamita. El grupo privado ya está abierto, la lista de materiales también está compartida, y no pierdan la oportunidad de inscribirse en los talleres. Pueden adquirirlos por separado o comprar el plan del mes. Los valores. Cada taller de figuras, como es el cerdito, la pareja de búhos y la llamita, tiene un valor de 3 mil pesos. El tutorial del perrito Pudul tiene un valor de 10 mil pesos. Considerando que es un taller más avanzado, tiene más horas de trabajo, y además, en esta ocasión, en este mes de mayo, pues exactamente este tutorial te ayudará a crear no solamente una escultura, sino dos. Quiero saludar también, por el Día de la Madre, a todas las madres, y artesanas, que pertenecen al mundo del vellón, que son de México. Hoy día se celebra el Día de la Madre en México. ¡Feliz Día de la Madre, artesana, mexicana! Espero que pasen un muy bonito día, un día muy especial. Sé que en Colombia se ha modificado la fecha para el 30 de mayo, me parece. Así que también el 30 de mayo les enviaremos un amoroso saludo. Bueno, para participar en este sorteo, previamente, las artesanas de nuestro grupo de WhatsApp de Alianza Artesanal tuvieron que registrar su nombre para generar una oportunidad de ganar, ¿cierto? El premio sorpresa, nadie sabe cuál es el premio, así que más adelante nos enteraremos. Les quiero mostrar la lista de personas que se han inscrito para hacerlo todo de forma mucho más transparente. Veamos la lista. Bueno, aquí les estoy mostrando la lista. Este es el Excel que se ha generado del registro, ¿no? También estamos viendo el registro. Tenemos 74 respuestas. Yo ya cerré la recepción de respuestas. Ya nadie más se puede registrar para el sorteo. Solamente había que completar el nombre más el apellido para poder ubicarlas en caso sea la ganadora, ¿no es cierto? Había que dejar los nombres, así que dejaron los nombres, nuestras artesanas. Dejaron 74 respuestas. Y bueno, todas estas respuestas yo las exporté a un Excel. Aquí está el Excel. Y bueno, tuve que hacer una limpieza también en el Excel porque hubieron algunos errores, dobles registros también, ¿no es cierto? Entonces, para que todas las participantes tengan las mismas opciones de ganar, pues eliminé los registros duplicados. Por ejemplo, aquí tenemos dos registros, dos líneas, ¿no es cierto? Que tienen el mismo nombre. Así que eliminé un registro para que solamente haya una línea con un nombre. De tal manera que todas las artesanas tuvieran la misma opción de ganar. Bueno, este es un ejemplo que está duplicado. Por allí vemos, aquí vemos otro, por ejemplo. También están duplicados. Algo más, por ejemplo, aquí tenemos un espacio vacío. El registro se envió sin digitar el nombre. Y bueno, esa línea también la borré. Entonces, al hacer la limpieza de todo este registro de nombres duplicados y de espacios vacíos, pues me quedaron 61 personas registradas. Esta lista la voy a pegar en la página para realizar el sorteo. Y aquí tenemos. Aquí está la página. Sortea2.com La voy a actualizar para que no se quede nada pegado, ¿cierto? Y bueno, el sorteo, como les comenté, sea lo más transparente posible. Voy a pegar la lista de participantes. Y son 62 registros válidos. Anteriormente dije 61, pero son 62. Voy a mostrar en este video los nombres. Voy a bajar para que se vean todos los nombres. Y bueno, también puedan ver que sus nombres se han considerado. Todas las personas que registraron sus nombres, pues podrán verse aquí. Por ejemplo, vemos Ana María, Santander, Marisela Segura, Carla Parra, Sandra Valenzuela, Lorena Valcázar, Otilia, Azucena, Patricia, Nancy, Eloisa, Mirna. Por allí seguramente van a poder ver su nombre. Así que voy a bajar lentamente para que pueda verificarse y todo sea y siga siendo transparente. Entonces voy a seguir bajando un poco. Para que se pueda revisar que todo está correcto. Ayúdenme compartiendo la publicación para que más personas se puedan conectar. Azucena nos dice, yo estoy listo, es para mí mi regalo. Bienvenidas a todas las personas que se conectan. Estoy dejando la lista para que puedan verificar que efectivamente están consideradas. Bueno, voy a compartir también en el grupo de WhatsApp. Me parece que algunas personas no pudieron llegar a la transmisión en vivo. Para que puedan conectarse. Sé que muchas personas están trabajando ahora, pero por ahí lo van a poder revisar más tarde. O de repente conectarse ahora también. Escaparse unos segundos del trabajo. Sigo bajando la lista. Eran 62 participantes, ¿cierto? 62 participantes o 62 nombres válidos. Porque hubieron más registros, pero algunos nombres duplicados y algunos espacios vacíos. Voy a seguir bajando la lista. Bueno, ya es casi el final en realidad. El último nombre es Laura Hernández, ¿no? Alicia Lomboy, Montserrat, Michelle Laferte, Claudia Dinamarca, Jessica Maldonado, Eloisa Vera. Y así. Entonces vamos haciendo la revisión, ¿cierto? Voy a revisar que no hayan espacios vacíos. Les recuerdo que las participantes no solamente son de Chile, sino también tenemos artesanas en Colombia y México. He visto por ahí sus nombres. Así que la ganadora pronto nos compartirá cuál es el premio sorpresa que recibió. Entonces, dentro de breve continuamos. Y pronto, pronto, vamos a realizar el sorteo. Ya revisamos los nombres. Hemos hecho una limpieza de la lista de personas registradas. Habían nombres duplicados, espacios vacíos. Y bueno, la lista con participantes tiene 62 registros válidos. Les estoy pasando información de los talleres, talleres del mes de mayo, los tutoriales de los 10 espíritus. La información del tutorial número 89 para crear un perrito poodle. Y bueno, ya vamos a realizar el sorteo. Mucha suerte a todas las participantes. Gracias por participar. Sé que en el grupo hay más de 150 personas. Lamentablemente, solo se inscribieron 62. Pero, de todas formas, más adelante van a haber muchas más oportunidades de sorteo y muchas más oportunidades de participar. Así que estén atentas a las publicaciones que hago en el WhatsApp o en cualquiera de mis redes sociales. Este video va a quedar disponible en mi página de Facebook y también en mi canal de YouTube. Así que estén atentas. Se vienen muchos sorteos, muchos regalos. Y se viene también un próximo desafío de Alianza Artesanal. Así que si tienen ideas para organizar un cuarto desafío, me parece. Si no me equivoco, envíenmelas. Escríbanme para poder organizar un nuevo desafío con muchos más premios. Estoy pensando también en hacer una rifa, un sorteo mucho más grande. No solo para artesanas de Alianza Artesanal. Así que estén muy, muy atentas con todo lo que se viene en Alianza Artesanal. Estén atentas también a los temas para junio, que ya los estoy preparando. Si se vienen muy interesantes, vamos a crear un gatito, un gatito sentado. El tutorial está muy interesante. He conseguido mucho material. He practicado también bastante, como han podido ver, para poder realizar este tutorial. Ya tengo los videos en bruto. Estoy terminando las ediciones de este tutorial para que esté lo más didáctico posible para ustedes. Como siempre, mostrando el paso a paso desde cero, sin interrupciones en el video, sin cortar, sin cambios. Así que podrán crear junto a mí desde cero hasta terminar la escultura. Acompañado de un material didáctico completo, muy detallado, que te ayudará a obtener un gatito en vellón. Entonces, yo creo que ya podemos realizar el sorteo. Ya tenemos la lista corregida de 62 personas. Y veamos quién es el ganador. Y a qué país también se va el premio, ¿cierto? Veamos. Tenemos aquí la lista de 62 personas. Número de premios. Vamos a colocar... Vamos a colocar 4 premios. Ya. El premio número 1, el ganador 1, obtendrá el premio sorpresa por el Día de la Madre. Este premio sorpresa seguirá siendo sorpresa hasta que la artesana lo reciba y nos anuncie a todos cuál fue realmente el premio. El premio número 2, 3 y 4 serán accesos al taller que se realizará la última semana del mes de mayo para crear una llamita. Que aquí les muestro. Entonces, el premio 1 será el premio sorpresa, ¿cierto? El premio 2, el premio 3 y el premio 4 serán accesos para el taller del día 28 de mayo para crear una llamita. Entonces, mucha, mucha suerte a todas las artesanas que participaron. Y bueno, vamos a realizar el sorteo. Ya tenemos los 4 premios registrados. Ya vimos el detalle de cuáles son los premios. El premio puede irse a cualquier país. Así que veamos si se queda en Chile o si se va a México o a Colombia. Ya solamente nos queda dar clic en sortear para ver quién es la ganadora. Y veamos. Y bueno, ya tenemos las 4 ganadoras. Felicitaciones a las 4 ganadoras. Son nombres muy conocidos, así que me da mucho, mucho gusto. Realmente todos los nombres que están en la lista, los 62 nombres, son nombres muy conocidos. Son artesanas que han tomado más de un taller conmigo. Es por eso que me sé sus nombres. Entonces, felicitaciones a las 4 personas que ganaron los 4 premios, ¿no? El premio 1, Magdalena Flores Guajardo, se ganó el premio sorpresa. Magdalena Flores Guajardo, felicitaciones. El premio 2, Nancy Liliana Vásquez, ganó el acceso al taller del día 28 de mayo. María Beltrán también ganó el acceso al taller del día 28 de mayo. Y Luisa Zúñiga también, de Punta Arenas me parece, si no me equivoco. Ganó el acceso al taller del día 28 de mayo. Entonces yo voy a compartir estos resultados en el grupo de WhatsApp y también en las redes sociales para que estén atentas, ¿no? Y me puedan contactar. Yo les voy a escribir también y voy a coordinar con ellas, uno, la dirección para que les llegue el premio sorpresa y dos, para enviarles los accesos a los ganadores 2, 3 y 4. Entonces, felicitaciones a las 4 ganadoras, ¿no? Felicitaciones a las 4 ganadoras, nuevamente. Magdalena, Magdalena es de Chile me parece. Así que el premio se quedó en Chile. Felicitaciones, felicitaciones a todas. Espero que hayan pasado un bonito día el día de ayer y que esta semana sea, este inicio de semana y toda la semana sea muy muy bonita para ustedes. No se pierdan los talleres de Alianza Artesanal. Este viernes a las 6 y 30 se viene un nuevo taller. Vamos a crear una pareja de bubos. La próxima semana, el viernes, vamos a crear dos perritos Poodle. No solamente uno. Vamos a crear dos perritos Poodle. El valor del taller es de 10 mil pesos. Así que te invito a que te puedas registrar. La última semana de mayo ya está programada para crear una llamita. De hecho, fue el premio de acceso para las ganadoras 2, 3 y 4. Así que tampoco te pierdas la oportunidad de aprender a crear una hermosa llamita. Asimismo, estén atentas para la información de los talleres de junio. Se vienen temas muy interesantes. Por ahí estoy evaluando hacer, por ejemplo, un elefante. No está confirmado. Pero tengo el tema ya muy solicitado. Tengo también temas como un zorrito realístico. El elefante realístico también. Un tema confirmado es si en tutorial un gatito. Aprenderemos a crear un gatito en el mes de mayo. Así que estén muy muy atentos a la información, a las promociones. Y a todo lo que se viene en Alianza Artesanal. Te invito a que nos sigas en esta página. De Alianza Artesanal. Y también te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Estoy mostrándoles un link a un taller gratuito que se realizó en nuestro canal de YouTube. Es un tutorial para crear un osito en Bellón Agujado. Contiene también el material didáctico en PDF para que puedan familiarizarse con la forma de trabajo en Alianza Artesanal. Si no puedes descargar el PDF, escríbeme para poder enviártelo. El video tutorial también está disponible. Está muy detallado. Está muy didáctico. Y bueno, nos vemos en el próximo taller. Saludos y nuevamente felicitaciones a todas las ganadoras. Gracias. 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 Gracias.